¡Hola Tattoo Players y futuros Tattoo Players! Y pues bueno, ¿qué les parece? Si en este video vamos a hacer una pequeña demostración o prueba con estas nuevas partes de la armadura de Ninda que el juego PKXD nos ha obsequiado en esta actualización de aniversario y que nos falta por encontrar las otras partes de la armadura junto con los cofres bueno, eso yo me imagino que será paulatinamente poco a poco lo irán distribuyendo o soltando y pues bueno, vamos a hacer una prueba en lo que viene siendo la Crazy Room y nos vamos a poner estas dos partes nuevas que nos han regalado que son los guantes y los zapatos y ustedes lo pueden combinar con cualquier otro outfit que tengan con su ropa normal o si tienen armaduras las pueden mezclar como en mi caso, que mezclé unas armaduras y me puse estas partes y pues tenemos obviamente este impulso que ya habíamos mostrado en el video anterior y vamos a comprobarlo sin tener ningún bug extra de velocidad vamos a probar a ver qué ventaja hay ante si hay otra armadura en el juego o junto con los jugadores normales o si hay algún jugador que tiene el bug de velocidad o ha tomado la bebida de velocidad pues de igual manera, vamos a ver cuál es esta ventaja que tanto demás nos da de poder y pues bueno, estamos esperando acá la Crazy vemos a alguien que sí, hay una persona que tiene una armadura de oso de baja gravedad no es una armadura poderosa sin embargo, sí da un poquito más de efecto y pues vemos que sí, obviamente a la hora de saltar prácticamente pasa toda esta parte de agua obviamente hay que calcular nada más a la hora de saltar este tipo de efectos o de poderes en las armaduras que son de salto hay que calcularle muy bien a la hora de, antes de entrar a las puertas porque puede rebotar, como vemos acá puede rebotar y no calcularle bien hay que calcularle muy bien a la hora de ingresar y vemos que sí, sí hay una clara ventaja sí hay ese impulso, ayuda bastante no sabemos si en realidad ese va a ser el poder final cuando ya tengamos todas las partes de la armadura completa sin embargo, pues yo creo que con esto pues sí hay una clara ventaja lógica a la hora de jugar cualquier de las misiones que tenemos en el juego sea la Crazy Wrong, sea el Freezy Phone pues bueno, quedamos en segundo lugar obviamente no había nadie más con alguna otra armadura más que la de oso que vimos y pues bueno, sí está bastante bien la armadura lo que viene siendo esta armadura de Nilda yo creo que pues pinta bien ahora vamos a hacer una siguiente prueba con algún poder y pues bueno, nos encontramos acá ya fuera de la Crazy y qué les parece si ahora vamos a combinar algún poder extra tomando esta bebida que nos están aquí en la Crazy Wrong de velocidad y vamos a ver qué efecto va a tener extra con lo que viene siendo la carrera y estas partes de la armadura vamos a tomarlo entramos a la Crazy Wrong vamos a esperar que nos pongan con los servidores de otros jugadores y vamos a ver qué ventaja sería la que tendría de más y esperemos que haya alguien con armadura para ver cuál sería la fuerza o el poder extra que vamos a tener y pues vamos a ver esto nos va a dar una clara ventaja sobre los que no tienen vemos a alguien que no notó muy bien pero vamos a empezar y pues vemos que sí obviamente está la velocidad y pues está bastante bien obviamente el impulso es mayor y pues bueno, sí, efectivamente igual el salto todo se amplifica cuando se toman este tipo de bebidas por eso vemos a varios jugadores recordemos que el juego puso estas bebidas con tal efecto de mejorar lo que viene siendo la equidad a la hora de jugar a Crazy Wrong porque hay jugadores que todavía no tienen ninguna armadura y esta bebida les va a dar un poco más de ventaja a la hora de jugar lo que viene siendo Crazy o cualquier otra misión entonces vemos que sí, efectivamente sí, sí está bastante bien sí, obviamente mejora muchísimo más la calidad de este efecto y de esta armadura y pues bueno, yo creo que está bastante bien pinta bastante bien sería una sorpresa enorme si en realidad esto no es el poder final de lo que viene siendo esta armadura de sorpresa que nos acaba de regalar el juego y pues solo basta esperar y ver cómo va a terminar conformada y ya completa esta armadura encontrando los cofres siguientes y pues bueno amigos yo creo que sería todo y estaremos a la espera en el momento exacto que salgan estos cofres para dárselos a conocer y tratar de formar más piezas de esta increíble armadura de Ninda que nos ha regalado el juego de PKXD así que si te gustó mi video no olvides regalarme un like suscribirte y activar la campanita para que sigan llegando a ti más videos como este nos vemos amigos y hasta la próxima ¡Gracias!